Hola, muy buenas amigos y amigas de los coches Vamos a aprender a resetear una Renault Kangoo El chivato de los neumáticos Como veis aquí tenemos el chivato Le hemos puesto los 4 neumáticos en su presión correcta Y luego aquí con estos 2 botones arriba y abajo Se va pulsando Y vais a ver como cambia la pantalla Con el botón de arriba y abajo Con el botón de abajo lo dejas apretado Como veis se ha borrado Y se queda al parpadear, está registrando la presión Ya está Cuando se deja de parpadear ya se ha guardado la presión en el coche Y ya se ha borrado el chivato Pues nada, si os ha ayudado Como veis es la Renault Kangoo También la derivada de la Mercedes Citan también podría servir Si os ha ayudado Darle like Si tenéis alguna duda Dejad en los comentarios Y considerad suscribiros, eso os ha ayudado Un saludo y hasta el siguiente vídeo